Bueno, esta semana estamos en México, Ciudad. ¿Y con quién estoy aquí? Hola, soy la doctora Ana Laura Cuevas de Living Water International. Ok, ¿y qué es su papel en su organización? Bueno, pues yo estoy a cargo de coordinar el programa de higiene, toda la parte de lo que es WASH y el programa educativo en cuestiones de higiene y saneamiento. Ok, qué bueno. ¿Y cuáles son sus contramientos sobre esta semana? Bueno, pues ha sido una semana de mucho aprendizaje. Ha sido muy, muy enriquecedor el conocer a las otras organizaciones, el saber cuál es el papel que está desempeñando cada uno. Son funciones muy diferentes, pero es muy bueno el ver cómo vamos a estar trabajando en coordinación. Ok, ¿y ya tienen un poquito de experiencia en el uso de ACFO RCR y ACFO Flow? Sí, pues bueno, fue algo nuevo esta semana, pero ya estamos empezando a utilizarlo, empezando a conocerlo y la verdad es que estoy muy emocionada por empezar a utilizarlo. Es un trabajo increíble el que hace ACFO con la plataforma, con las aplicaciones que vamos a estar utilizando y es muy bueno para el trabajo que estamos haciendo. Ok. ¿Y cómo piensa que ustedes van a usar el ACFO Flow en el campo? Bueno, pues va a ser nuestra base para trabajar al principio con realizar las encuestas de base, el BESLINE. Vamos a estar teniendo en las siguientes semanas una capacitación muy intensiva con los promotores de salud que son los que lo van a ocupar principalmente, pero después vamos a usarlo para los reportes, para las fotografías, para todo el trabajo, para que podamos estar en comunicación y estar actualizándolos a ustedes también de qué se está haciendo aquí en México. Suena muy bien. Buena suerte con todos. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego.